¿Qué tal? Buenas tardes. Principio, muchas gracias como siempre por estar colaborando con nosotros para que podamos estar teniendo la información para nuestras compañeras y compañeros del sector panaderil. Bueno, sí, en realidad este año decidimos tener acá, hacer una despedida como corresponde, como se merecen nuestros afiliados en general. Entonces no solamente vamos a hacerla en junín, sino también que decidimos hacer doble despedida el día 15 de diciembre, día viernes, y va a ser una cena donde se cuenta con algunas sorpresas, show de humor, despedirlo como nos merecemos, con mucha alegría. El día 1 de diciembre se termina, se cierra de alguna manera para poder reservar para aquellos afiliados, porque bueno, está de más decir que como siempre las tarjetas para ellos son totalmente sin cargo. O sea, aparte de que sean las tarjetas sin cargo, deben sí confirmar la presencia por una cuestión de organización. Sí, es muy importante porque lo hacemos con catering, el catering lleva un gasto económico que lo tenemos que pagar también antes, o sea, se paga una semana antes como para tener el servicio de catering ya la cantidad de gente que va a haber. Después del 1 de diciembre quien quiera llevar algún invitado, algún invitado, lo podrá hacer y lógicamente pagar la tarjeta como corresponde. Pero para el afiliado es totalmente sin cargo. ¡Gracias!